En este vídeo nos adentramos en el universo del Reino del Planeta de los Simios, una secuela que intenta mantener el legado de una de las trilogías más interesantes del cine reciente de ciencia ficción. Y es que, tras la anterior entrega que nos dejó sin aliento, el Reino del Planeta de los Simios se presenta como el amanecer de una nueva era, pero ¿logra este nuevo comienzo estar a la altura de las expectativas creadas por sus predecesoras? La película se sitúa muchos años después del final de la Guerra del Planeta de los Simios. Los primates han florecido y evolucionado en diferentes clanes con sus propias creencias y costumbres, mientras que los humanos han retrocedido a una existencia casi salvaje. En este mundo, algunos grupos de Simios nunca han oído hablar de César, el líder revolucionario de las entregas anteriores, mientras que otros han distorsionado sus enseñanzas para construir imperios. En medio de este panorama, un líder simio llamado Proximus comienza a esclavizar a otros grupos en busca de tecnología humana, lo que desencadena una serie de eventos que pondrán a prueba los ideales de libertad y coexistencia. El protagonista de esta historia es Noa, un joven chimpancé miembro de un clan pacífico que, entre otras cosas, se dedican a criar águilas como compañeras. Noa, ansioso por demostrar su valía y desconocedor de los peligros que acechan más allá de su pequeño mundo, se embarca en un viaje que lo llevará a cuestionar todo lo que sabes sobre el pasado y a tomar decisiones cruciales para el futuro de ambas especies. Con la difícil tarea de suceder al aclamado Matt Rips, Wes Ball asume el mando del reino del planeta de los Simios. Visualmente, la película es un festín para los sentidos, un despliegue de efectos visuales que capturan la grandiosidad de un mundo dominado por los Simios. La atención al detalle en la animación y el diseño de producción es evidente y nos transporta a un futuro deslumbrante. Sin embargo, la película no está exenta de problemas. La falta de ritmo es notable y aunque la dirección de Ball es competente, parece que se queda corta en ofrecer la profundidad emocional y las sutilezas que caracterizaron a las entregas anteriores. Ball, conocido por su trabajo en el corredor del laberinto, trae su propio estilo al universo de los Simios, pero su enfoque en la acción y la espectacularidad se queda eclipsada con una narrativa muy íntima y reflexiva. A pesar de ello, el reino del planeta de los Simios se mantiene como una película sólida y disfrutable. Wes Ball plantea preguntas sobre la civilización y el dominio humano, manteniendo la relevancia temática de la franquicia. Aunque no alcanza las alturas emocionales de sus predecesoras, esta nueva entrega asegura que la saga sigue siendo una reflexión muy interesante sobre la humanidad. El elenco del reino del planeta de los Simios aporta nuevas dimensiones a este mundo postapocalíptico. La humana Mai, interpretada por Freya Allan, destaca entre tanto Simio, ofreciendo una actuación que mezcla vulnerabilidad y autoridad. Mientras el reparto de actores detrás de los Simios, ofrecen unas interpretaciones muy sólidas que mantienen la conexión emocional, asegurando que la historia de Simios y humanos siga siendo interesante a pesar de las evidentes limitaciones. En resumen, aunque el reino del planeta de los Simios puede no ser la obra maestra que algunos esperaban, es innegable que Wes Ball ha creado una experiencia cinematográfica que aunque imperfecta, es digna de la herencia de la serie y deja a los espectadores con momentos memorables y mucho que discutir. La película puede no invitar a una revisión inmediata, pero sin duda es una adición valiosa a la saga que ha dejado su huella en la ciencia ficción. Por todo ello, mi puntuación para el reino del planeta de los Simios es un 7 sobre 10. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!